Tengo la sensación de que no vuelve loca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste si aún me estás sintiendo Toja al señorito que soy la sirvienta Y en un momentito vuelve su parienta Olvida el flechazo, no me comprometa Porque yo en sus brazos soy una marioneta Bring me back your life Te quiero, bebé, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado Quiere convencerme, ya caigo en la cuenta Que quiere ponerme mirando por cuenca Y yo aquí esquivando sus insinuaciones A ver cómo aguanto con estas tentaciones Bring me back your life Es la rendición Tengo la sensación de que no vuelve loca Pero si ya me tiene convencida Ya no me bruyo ni aunque me lo pida Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Que yo no soy como éste se piensa Pero es que tengo bajas las defensas ¡Repugnancia! ¡Juan Magán!